Bueno, hoy nos toca apertura de paquetes, son unos rechos que compre para colgar los paraguas en el maletero y que no anden piscados por el adelante. Estos son paquetes los que tienen. Vienen paquetes, juegos de dos, compré cuatro juegos, cada uno sale a 1,84. Entonces vamos a montarlos en el coche y ver los útiles que pueden ser o no. En principio, esto iría enganchado debajo de la goma, así, y aquí engancharíamos el paraguas. Vamos allá. Bueno, vamos a olvidar de montarlo primero de nada aquí en el TT, a ver cómo sienta y cómo quedaría. Mientras, os recuerdo que os suscribáis al canal para que tengamos más audiencia y cuando terminéis el vídeo, si os ha gustado, dedito para arriba y si no, dedito para abajo, ¿vale? En la explicación y en el primer mensaje os voy a dejar el enlace por si queréis comprar los ganchitos estos, ¿vale? Ahí nos quedaría. Y ahora tendríamos el paraguas. Así. Así ahí quedaría el paraguas. Por ejemplo, en este coche. Vamos a probar en otro coche a ver cómo queda. Este 3 lo tendríamos que montar aquí, de este lado. Vamos a probar en otro coche. Bueno, ahí veis que este, aquí en este coche, por ejemplo, hay que poner un paraguas pequeño, no se puede poner uno grande, pero da igual, nos soluciona la papeleta perfectamente. Ya veis que el tema es irlo acoplando según el sitio que tengamos y cómo queramos poner el paraguas. Bueno, os repito lo de antes. En la explicación tenéis el enlace para si lo queréis comprar o en el primer mensaje. Y lo de siempre, si os ha gustado, dedito para arriba, si no, dedito para abajo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.